Hola, soy María, y en este episodio de Las Casas de Playa del Mundo, vamos a Uruguay. ¿Conociste Uruguay? Uruguay es un país pequeño, progresivo y muy, muy hermoso con una gran costa y muchas playas. Mi playa favorita es la Playa del Rivero en la ciudad Punta del Diable, solo 305 kilómetros desde Brasil. Bueno, muy cerca de la Playa del Rivero está una casa de alquiler. La casa es azul y blanca y tiene dos habitaciones con una cocina grande, un garaje pequeño y hay muchas ventañas. Es perfecta para dos parejas o una familia con niños. La casa está muy cerca de la playa, al final de una calle y en una vecindad pequeña. También puedes pescar en la Playa de los Pescadores y tal vez atraparás un atún grande. Puedes nadar y sofrir en la Playa del Rivero y ver la puesta del sol desde unas grandes rocas desde donde el panorámico es espectacular. Bueno, espero que visitéis mi casa de la playa pronto porque el verano comienza ahorita. Hasta la primera vez, soy María y esto ha sido Cosas de Playa del Mundo. Chao.